Lista y segura para defender su título mundial, se declaró la regiomontana Arely Musiño para la pelea que tendrá este sábado contra la México-estadounidense María Salinas. En la función, que se realizará en la Arena José Sulaiman de Monterrey, la ametralladora Musiño tendrá a su cargo el turno estelar cuando enfrente a Mari Salinas, con el título mosca en juego de la Organización Mundial de Boxeo. Esta será la primera defensa del cetro que conquistó en febrero pasado, cuando venció a Monserrat Alarcón, triunfo que significó su cuarto título mundial en la misma división, pues antes había ostentado los del CMB, de la AMB y de la FEIB. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez.